que han pasado y los que quedan que pasar, que hoy quedan seis cantadores y cantadoras que van a pasar por aquí. Pero antes de todo esto, yo quiero presentaros a nuestros jurados como es todos los días, pero antes yo quiero, porque ha desaparecido una persona muy querida para nosotros, tuvo la semana pasada aquí con nosotros, y la verdad es que ha sido en esta semana algo de verdad que no se esperaba. Hola, y quiero un minuto de silencio por esta maravillosa mujer que es Merche, que se nos ha ido esta semana, la mujer de Manu, que ellos se sentaban aquí siempre en primera fila, y quiero un minuto de silencio a partir de este momento. Gracias. 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 Un fuertísimo aplauso. Gracias. 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 Oscar Derito a la guitarra y Araceli Campillo Muñoz de Córdoba. A los dos, fuertísimo aplauso. Gracias. 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 Luis. Gracias. 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 Nuestro Sebastián estaría orgulloso de dónde ha llegado este festival y lo que está haciendo el festival. Como se siente orgulloso, su hijo, nuestro presidente, que está aquí hoy presente, Mariano Escudero, que va por ahí para el fondo. Y como estamos todos los que formamos este gran elenco de los ferros, desde el sonido, las cámaras, el jurado y el público, que es lo más importante. Vosotros, que hacéis grande este festival, sin lugar a dudas, el público, el que más. Ya sabéis que si queréis ir a alguno de los días del festival, empezando por el día 20, bueno, el 19 se va a hacer en la plaza de la iglesia, aquí en Roldán. El 20, ya sabéis que es Pitingo y Miguel de Tena. El 21, el 22, aquí en este patio, hasta que a cubrir el aforo. El 23, ya el festival, cuando se hace ya el pregón, a cargo de Fosforito, de Antonio Fernández Díaz Fosforito. Es el día de la Orquesta Sinfónica de la Región, con Carlos Piñana, Pedro Garenaíno, con Antonio de Patrocinio a la guitarra y Antonio Carrión. Y luego ya, el 24, el homenaje a Lola Flores. Estará también una charla flamenca en Fosforito. Y estarán, como artistas invitados, Samuel Serrano con Paco Cepero a la guitarra, Jesús Méndez con Antonio Carrión a la guitarra y David Palomar con Pascual de Lorca. Pasamos al 25, que los artistas invitados de la compañía de baile de Mónica Fernández y Paul Vaquero, con Antonio Canales, María Mezcle, acompañada de la guitarra, Paul Pascual de Lorca también. Antonio José Nieto, Melón de Oro 2018, acompañada de la guitarra por Antonio Fernández del Torero. Y la semifinal y la final con el Cate. Si alguien quiere alguna entrada, ya saben que la tenemos en entradasatualcance.com. Esa es la más barata, se la compra ahora. Así que, entradasatualcance.com. Yo lo digo, meterse en internet y ahí pueden encontrar todas las entradas que ustedes quieran para nuestros festivales. Si no, hablen con Mariló y también ya le pondrán, pueden vender ya algunas desde aquí, desde este momento, desde ya. Vamos con nuestro segundo participante. Juan Fuentes Pavón, nos viene desde Jaén. Viene acompañada de la guitarra por Antonio Fernández el Torero. Así que, un fuertísimo aplauso a Antonio Fernández el Torero y a Juan Fuentes Pavón Alcante, de Linares. Bueno, buenas noches. Voy a empezar cantando por Granina. Daniel, dale! Sincronización Andrea Oroz 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 Mi niño ya no está aquí, que está en la vera de Francia. Mi niño ya no está aquí, que está en la vera de Francia. Que buscando con un cautín, haya una picarámbula. ¡Vamos, tocadores! ¡Vamos, tocadores! ¡Vamos! ¡Vamos! la palancana y luego el palancanero, pero que no que tuvieron bastante y que se arrastraron lados del pedón, pero que no que tuvieron bastante y que se arrastraron lados del pedón. Que yo vengo del campo, que de corta vareta no viajes en mi cara. ¡Ay no te arriman los arzales! 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 Cachito de pan 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 Gracias por ver el video 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 Se quedo Pinta una Que para quererte Y 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 Pa' no hacerte sufrir más Este querer tuyo y mío Este querer tuyo y mío Lo tenemos que olvidar Lo tenemos que olvidar Ay, ayuda por Dios te pido Dicen que la upe tenerá Ay, ay, ay Y cuentan que la upe tenerá Paso dolor de muerte Más grande lo paso yo Mare, mi corazón Ay, más grande lo paso yo Que no encuentro en el mundo Ay, que no encuentro en el mundo Ay, solución pa' nuestro amor Bien. Gracias. Termino con Cartagena y Taranto Olé. 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 Música 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 Por Dios y por la Santa Madalena Música Que no se lleve Música 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 a ir con nuestra quinta participante, Anabel Rodríguez Rosado de Sevilla a la guitarra José Ramírez, Niño Fraile y nos va a cantar por Soleá, Granena y Media y Alegrías, así que recibamos pues Anabel Rodríguez Rosado de Sevilla con la guitarra de José Ramírez, Niño Fraile para ellos, fuertísimo aplauso Buenas noches Vamos a empezar cantando por Soleá Soy Fraile ¡Gracias! 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 Ay, 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 ja. La grandeza de los canteos, ay, 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 que saberlo temblao. Ay, que saberlo temblao, ay, ay, que saberlo temblao. Llevar el duende en la sangre pa' cantar por sol. Llevar el duende en la sangre pa' cantar por sol. Llevar el duende en la sangre pa' cantar por sol. Y bueno, la de la guila y Joaquín, de los cantes puros. Y bueno. Oh, oh. Y yo creía. Y era cosita de juguetes. Y era cosita de juguetes. Y ahora veo que se pasa la pauta. Y ahora veo que se pasa la pauta. Díganle. Díganle la muerte. Sué Sué, baile Cualquier día aún menos pensado Cualquier día aún menos pensado Que este flamé en concentrar Yo le voy a dar Que este flamé en concentrar Yo le voy a dar De la Música Cuando murió la La puertecita que Yo le voy a dar Tan llevadito la llave Del cante por soleil Tan llevadito la llave Del cante por soleil Del cante por soleil Yo tengo un hijo El Dios Yo tengo Un hijo Perdió Que como Dios no lo revé Me dié Yo voy a perder Sentió Que como Dios no lo revé Me dié Yo voy a perder Sentió Que te querió Pero no niego Que te querió Pero no niego Pero no niego Que te querió 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 Gracias Vamos a continuar por Granaina. Granaina 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 Tiriya 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 ¿Qué es eso? Con veinti y cinco fanoles Tienes una vida incriana Con veinti y cinco faroles Y una puerta del perdón Y un patio De los leones Donde un rey Moro Di oro Donde un rey Sube el baile Donde un rey Dice que fueron De niños Aquellas lágrimas Moras Dice que fueron De niños Porque llegando La hora No es de bien Nacido Quien por su tierra No llora No llora No llora No llora No llora En un rey Dice que fueron Tienes una vida 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 Gracias. Vamos a terminar por alegría. ¡Vale! 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 Bueno, nuestra quinta participante, Anabel Rodríguez Rosado de Sevilla, acompañado a la guitarra por José Ramírez, Niño del Fraile, nos cantó Soleá, Granaina y Media y Alegrías. Llegamos al final, como dije antes, no se vayan, que vamos a dar el melón con jamón después del último cantador, que ya está preparadito y que va a salir. Último cantador que nos viene desde Jerez de la Frontera, Cádiz. José Antonio Montoya Carpio, de Jerez de la Frontera, Cádiz, acompañado de la guitarra por Antonio Fernández, el torero. Para los dos, fuertísimo aplauso. Buenas noches, ya canta un poquito por cinto el tango para todos ustedes. Buenas noches, ya canta un poquito. 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 Pensamiento tú a mí me matas Pensamiento tú a mí me matas Pensamiento tú a mí me matas Pensamiento tú me tirabas Perderte tú me extraías A la memoria cositas que no Podían ser tú me extraías A la memoria cositas que no Podían ser Música Tengo un cañaveral Tengo un cañaveral Con trima cañitas corto Que más me quedaba que he cortao Con trima cañitas corto Que más me quedaba que he cortao Música Dicen los doctores Que me encuentro malo El malito hoyo de muerte Y por Dios llamarme otro doctor Que se me arranca Que de fatiga La ala y el corazón Que se me arranca Que de tu tela La ala y el corazón El caballero El caballero, caballero, caballero Música Mi madre es un altano Mi madre es un altano Mi padre es un caballero Música Eso que fue la porrito La puerta del matadero Eso que fue la porrito La puerta del matadero El caballero, caballero, caballero Soledad Solead Voy a cantar un poquito Para todos ustedes Que calor hace aquí Más que en mi tierra ¿A qué hace más calor que querés? Pero estamos bien, estamos cucho Pedazo de concurso que hacéis, de verdad Vamos ya, Tony, vamos a acordarse ahí Ay 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 Ya, 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 ya. Con la pena que yo vivo Que no vive la criatura No vive la criatura Que no vivía la criatura Y esta pena que yo tengo Y esta pena que yo llevo Y esta pena que yo vivo Y esta pena que yo vivo Y esta pena que yo vivo Con el dedo señalando Como se quedó San Juan Ay, ya había perdido Toda la calor Ay, las de mis pájaras Y las de mis pájaras Ay, ya había perdido Toda la calor Ay, las de mis pájaras Y las de mis pájaras Si ahora me fallo Ay, está la tuya Ay, calo, no tengo Ven, ay, ven Si ahora me fallo Ay, está la tuya Ay, calo, no tengo Ven, ay, ven Dolor de Mare Esperemos Ay, coded Ay, mi Cristo Ay, mi Dios Y cuando Dios se encontraba Amaré como la que yo Oh, temía, cuando obviate en el trabajo, amaré como la que yo, oh, temía. ¡Vamos allá! ¡Vamos, Gran Antonio! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!